Me burlé de las penas de un borracho que lloraba y anto suelto a una mujer y pensé que esa actitud no es que un macho si le pone los cachos es porque no sabe querer Ese trago del borracho me reía y decía a mí no me puede suceder pero el mundo está lleno de ironía con Rín la mujer mía, con otro se me fue ahora las lágrimas y el llanto es mío ahora las burlas para mí serán quien tira agua para arriba amigos en su cabeza las costas caerán quien tira agua para arriba amigos en su cabeza las costas caerán ¡Gracias! La experiencia son lecciones en la vida y en la vida no terminas de aprender el amor que entre más y más lo cuida te dejan una herida y se marchan sin volver no te burles nunca del dolor ajeno sobre todo si despecho por amor porque al rato compadre aquí nos vemos simplemente bebiendo y llorando una traición ahora las lágrimas y el llanto es mío ahora las burlas para mí serán quien tira agua para arriba amigos en su cabeza las costas caerán quien tira agua para arriba amigos en su cabeza las costas caerán ¡Sabor! 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 Gracias.